Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión es un día muy especial. Estamos en casa de Delia y digo es un día muy especial porque es la inauguración del puesto de Delia. Ella se va a dedicar a la venta del material del bordado, para el bordado, fantasia. El material que son las servilletas, las servilletas ya empresas, los hilos, los cepillos para el bordado de la aguja pica-pica, los hilos, ya les mencioné los hilos, los bastidores o bordadores. Aquí tenemos el material, también listón, y todo lo relacionado al bordado fantasia. Delia acá ya está lista. Hazte para acá porque con la luz no te ves. Aquí está Delia lista para la inauguración. su marido, que también lo tenemos aquí listo, preparando todo lo que él, él ha abordado. ¿Verdad que él ha abordado? Delia no, él. La cuñada que también siempre presta ayudar a su querida cuñada, como ya los mencioné. Bueno, las amigas que vienen a apoyar a Delia en este día tan importante para ella. Aquí tenemos amigas nuevas. Edith, que nos acompaña. La mamá de Erika. Ahorita me trabé un poco. Aquí tenemos a Erika, que es la primera vez que nos acompaña Erika, que me da mucho gusto por las amigas nuevas. Acá Graciela, que ya conocen a Graciela. Los bordados de Delia, todos los bordados de Delia, que muchas de ustedes ya los conocen. A nuestra amiga güerita, su hija. A ellas, que ya las conocen, ya son parte de nuestra familia, del grupo de la magia del bordado. También ya conocen a Gaby. Nuestra manta de la magia del bordado, que ustedes ya saben que no la hizo Lucy. Ahorita no, medio mal de la garganta, por eso medio me trabo. Bueno, siempre me he trabado al hablar. Ahora un poco más. Nuestras amigas que ustedes ya conocen. Faltan muchas, que todavía no llegan. Ella también es nueva la señora. Ya se me olvidó su nombre. Julia, Julia. Julia, haces el medio coda. No es cierto. Julia es muy buena amiga también, y muy dadivosa. Gaby, otra amiga que está bien apurada tejiendo. Y faltan muchas amigas que por ahí hayan. Al ratito las vamos a ver. Bueno, aquí están las botanas. Y vamos a esperar un poquito más para la inauguración del negocio de Belia. Y después de la inauguración, vean aquí a las compañeras, integrantes del grupo de la magia del bordado, en plena venta. Yo uso mucho la red, porque se puede darle a... Bueno, o sea, cuando me quedo ahí, y ya lo puse a todos los demás. Buenos días, amigas. Buenos días, amigos. Estamos aquí en casa de Delia. Para mí es un honor, un gusto contar con todas ustedes. Ya que Delia se animó a su venta de material para el bordado fantasía. Y me da mucho gusto contar con ustedes, con el apoyo de todas ustedes. Yo quiero mucho a Delia, es una gran amiga para mí. Y me da mucho gusto también que me haya elegido como madrina de este gran evento. Ay, no sé qué más decirles. Ya les dije que me da mucho gusto contar con su apoyo. Y me siento muy agradecida por tal luz. A ver, Delia, unas palabras. Sí, bravo. No me llores. No me llores. Es que me... Pues yo quiero darle las gracias a todas por su apoyo. Muchas gracias por todo. A mi familia, a mi hija. Y hay... Gracias. ¡Ven a aportar dinero! A veces, Delia, vas a tener grandes ventas. A veces, quizás, ¿no? Pero no te nos desanimes de... No, no. Así es el negocio. Así es el negocio. Bueno, pero esperemos que te vaya muy, muy bien en esta nueva empresa que inicias. Primeramente. Bueno, esperemos que esta mano te traiga muy buenas ventas. Claro que sí. Esta mano santa. Esperemos que sea... ¡Bravo! Ahora sí, amiga. Adelante lo que ustedes quieran. A gastarse la quincena. Ahora sí, segundo. Ya la gola. Anthony se animó ahora a venir a la reunión. Oye, mira, ven. Ven. Toma. Ven. 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 Y esto es en la reunión del Grupo de la Magia del Bordado. Unas ríen, otras bordan, otras bordan, otras tranquilitas, otras vendiendo. Bueno, ustedes deciden con quién se quedan, con las de los chistes o bordando. Se supone que ese bordado va a ser un bordado. Todas acá solitas, practicando sus puntadas. Y aquí las integrantes están jugando lotería. Un juego muy clásico. Las ganadoras de la lotería. Y ahora nos toca la comida. Tenemos cochinita pibil, que trajo Adriana. Chicharrón. Picadillo. Tinga. Acá no sé qué sea este guiso. En cacahuatada. Ah, en cacahuatada, que lo trajo Vicky. Tinga de pollo. Acá no sé qué sea. Como tinga, de soya, ¿no? Pollo, ¿no? Mole verde con pollo. Acá tenemos carne de morita. No, carne de puerco con morita. Arroz. Ay, qué rico. Mole con pollo. Y no sé qué otras cosas dices. ¿Qué tal está la comida? Chiblen. Chiblen. ¿Eh? ¿Eh? No, porque no pasa lo que al elefante. ¿Qué les pasa? No, supe. No sé qué le pasó al elefante. No, pendiente. Ah, abrí de agua. Ah. Ah, ya, sí, se apoyan a correr. Pobre elefantito. No, supe qué le pasó a ese elefante. Se quedó sin agua. Ah, bueno. La comida está deliciosa, deliciosa. No hay a cual irle. Yo creo que comí de todo. Por favor, no coman tanto, ¿eh? No coman mucho, ¿eh? No lo hubieran hecho antes. Lígoles, ya se acabó todo. No se estupen los dedos. No se estupen los dedos. ¿Cómo? No se estupen los dedos. Eso lo dice Adriana. Adriana. Por mí, ¿eh? Yo lo dije. Que yo me estupé todos mis dedos. De tan bueno que está. Yo lo dije. Gracias, gracias. Buenísima la comida. Felicidades a todas las cocineras. Estuvo riquísimo. Estuvo riquísimo. Hasta quedó mucha comida, vean. Para el rato, para el rato. ¿Dónde puedo ir a tomar clases de cocina? Porque yo no sé. Ay, que es que una con una tal, la abuelita Martita, ahí también pueden ver videos, ¿eh? Y con una tal Delia, también, ¿eh? Aquí tenemos a este pequeñito. ¿De cuántos años tienes? ¿Cómo te llamas? Aquí tenemos a Diego, de nueve años, bordando. Enséñales tu bordado, hijo. ¿Qué es este, el qué? Es un villano. Ah, es un villano. Él está bordando su villano y nos... Me dice que tiene más bordados, ¿verdad? ¿Qué has hecho más bordados? Con nueve años y le gusta el bordado. Felicidades, Diego. El esposo de Jazmín, de esta Jazmín, no de la Jazmín que conocen. Jazmín Mondragón, ¿verdad? También, él, él borda. Vean su comegalletas. Felicidades, señor. Borda muy bonita. Para que vean que también los hombres, bordan. Para mis amigos que luego dicen, ¿es malo bordar? No, amigos. No, ¿verdad que no es malo? Claro que sí. Felicidades. Sí, en la aguja, pica, pica y el cepillado, ¿verdad? Sí. Vean. Entonces, para que pasen, por favor, e ir pagando su vale. ¿Qué relajos trae, Jazmín? Ah, para los vales del intercambio. Ah, ahora va a ser vale por intercambio. Me parece muy bien. Y como siempre, Ariana comiendo. ¿Qué nos hizo ahora Ariana? Yo que tiré el agua. Pero también por tu pequeño derriera. Y mi pequeño abdomen. Dice Ariana que yo tuve la culpa de esto que hizo. Soy yo la que lo está diciendo, no Marta. Ahora todo Ariana, todo mi pobre Ariana. Mi pobre amiga, amiga hija. Amiga hija. La segunda. Vamos a empezar el intercambio. Ahora son con estos plásticos en lugar de bolsitas de regla. Ya saben muchos de ustedes, amigos, que han visto los videos, la mecánica. Empezamos con el intercambio, ya. No, ya, ni siquiera. Ya. Ya. Tú no veas. Tú no veas. Ya. 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 Ahí a la, a la, a la, a la. La que sigue. Rápido, rápido. Un minuto de su atención. Quiero hacer un pequeño brindis. Bueno, por el negocio de Delia, que le vaya muy bien. Y aparte, aparte porque es el mes de diciembre, próximamente va a ser Navidad, Año Nuevo. Que todos ustedes, amigas integrantes del Grupo de la Magia del Bordado, tengan una bonita noche buena. Un año nuevo, un año nuevo que todo se les cumpla. Y no sé qué más ustedes quieran decir algo. Felicidades, Delia. Gracias. Gracias. Y éxito a Delia. Por la vida de cada uno de ustedes, de las maestras. Que Dios las siga bendiciendo y bendiga este hogar, esta familia. Gracias. Que sea un negocio próspero. Gracias, Maguito. Gracias. Bueno, salud, salud por todas, por todas ustedes. Saluda, Delia. ¡Uh! ¡Uh! ¡Bravo! ¡Al centro, Delia! ¡Al centro, al centro! ¡Al centro! ¡A la misma forma! ¡Delia! ¡Delia! ¡Bravo! ¡Bravo! Un pequeño presente, Delia. ¡Hace más para allá! ¡Hace más para allá! Un pequeño presente de todas, de todas nosotras, Delia. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Te queremos mucho! ¡Te queremos, te queremos! 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 ¡Te queremos! ¡Quieren llorar! ¡Quieren llorar! ¡Quieren llorar! ¡Quieren llorar! ¡Este es la misma forma de las mejores, la razón de felicidad! ¡Claro que sí! Esperemos que te guste bien. ¡Ay, me apasiona! Con mucho cariño, eh. ¡Ay, Dios! ¡No, te echaron a perder las flores! ¡Pero ya sabías! Pues mil gracias a todas, no tengo palabras para agradecerles, de veras gracias a todas. Pues ya con el mole nos vamos. Gracias y estoy bien contenta porque ya llegaron los mil suscriptores. ¡A la bim bomba! ¡A la bim bomba! ¡Delia, Delia! ¡Ra, ra, ra! ¡A la bim bomba! ¡La magia, la magia! ¡Ra, ra, ra! Delia, las sorpresas aún no terminan. Te trajeron cada una tarjetitas para hacerte lo mejor. No sé qué digan, al rato las lees. ¿Nadie me debe una tarjeta? Pues gas, gas. Así, así, ahí. Ahí estaba, de las leas al rato y así. Otra sorpresita. ¡Gracias, eh! ¡Bravo! ¡Gracias! Sí, de veras que te tocó el día. ¡Ja, ja, ja, ja! Esa era la intención. ¡Ja, ja, ja! Esa era la intención. ¿Es tuya? Así no se notó, pero sí me sorprendí. ¿Ya quedó? ¡Ja, ja, ja, ja! Y esto es, y esto solo pasa en la... ¡A la bim bomba! Después de tantas sorpresas para Delia, nos vamos al postre. Ok. Estos son los postres, gelatinas. Y estas nos las trajo... ¡Sandy! Gelatina artística. Vean qué bonitas están. Estas, estas otras. ¿Tú las hiciste, Sandy? Todas, todas se las hice con mucho cariño y mi esposa también ayudó. ¡Ah! Ella es Sandy. ¡Hola! ¡No, no tienes que dar unas clases, Sandy! ¡Claro! ¡Cuando quieran! ¡Qué bonitas gelatinas! ¡Felicidades, Sandy! ¡Gracias! La reunión llegó a su fin. Las amigas se fueron. Solamente quedamos el muégano, como así nos llamamos, fans Delia y yo. Y esta bonita muñeca que fue el regalo que se le hizo a Delia por la inauguración de su negocio, de su pequeño negocio. Y muchas gracias a las amigas que nos acompañaron en esta bonita reunión. Esperemos que estas reuniones de la magia del poblador sigan adelante. Muchas gracias a todos ustedes que ven estos videos. Y los queremos mucho. Les mandamos muchos besitos.